Tratar de hacer un gran primer partido, conseguir la primera victoria y ese es nuestro objetivo. A partir de ahí ya estás dentro de la competición y sabemos que hay que dar el máximo y vamos a ir pensando en cada partido y poquito a poco vamos a ser el primero. Y tenemos que valorarlo, es muy importante estar aquí, que se haya podido hacer un torneo como este, que podamos seguir disfrutando de este maravilloso deporte, de este maravilloso evento y como tú decías antes, al final la ilusión yo creo que es lo que tiene que primar y bueno, los jugadores seguro que tienen muchísimas ganas de que empiece a rodar el balón, igual que todos y bueno, esperamos ver un gran mundial y sobre todo grandes partidos de España y que las cosas vayan saliendo como todos deseamos. Un rival muy competitivo, seguro, nos va a poner las cosas muy difíciles, va a ser un partido a buen seguro muy igualado y bueno, vamos a tener claro que es nuestro primer partido, que aquí hay que entrar con todo desde el inicio, que conseguir la primera victoria es fundamental, así que sabemos que va a ser un partido muy complicado a nivel competitivo y que a pesar de que se empieza hay que empezar ya con el 100% de intensidad, con el 100% de actitud y con el compromiso de sacar el primer partido adelante. Está claro, yo creo que el primer partido es importante, yo creo que es el que más cuesta, yo creo que va un poco más por los nervios porque es el primer partido, por esas ganas que tenemos, yo creo que va a ser importante, pero como bien he dicho antes, vamos a intentar conseguir para afrontar los próximos partidos con esa inyección de moral que va a ser importante. Estar aquí en la selección tantos partidos, yo creo que a nivel personal y como selección yo creo que para mí es lo máximo, es cierto que es mucho tiempo y conlleva mucho esfuerzo y no lo he podido conseguir, pero bueno, la verdad que el objetivo es seguir mucho más, cada vez es más complicado porque la gente atrás viene pisando fuerte.